Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 45 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 2 de marzo de 2018 y antes de entrar en materia recordad, entrad a ilandofino.net y suscribiros a mi lista de correo, echad un vistazo por el blog, daros un paseo por la web, en definitiva hacer lo que os venga en gana, pero entrad por favor, entrad y echadle un vistazo a mi página web. Bueno, hecha la cuña publicitaria, vamos a entrar con el tema de hoy que es la previa del Duvalón de Caravaca, pero antes de nada me gustaría comentar un comentario que me ha llegado de Pedro, Pedro Vercovaic, biomecánico de aquí de Murcia, de las Torres de Cotillas, perdón, que puntualizó el tema del factor Q que hablamos en el episodio del potenciómetro y nos dijo exactamente lo que es el factor Q. El factor Q es la distancia que hay entre centro de pedal hasta el centro del otro pedal. En bicicletas de carretera nos comentan que son 26 centímetros y en bicicletas de montaña es 28 centímetros. Entonces, importante cuando compréis un potenciómetro, sobre todo los que son de pedal, cuidado con modificar el factor Q porque puede ser motivo de lesión. Entonces, el potenciómetro que yo llevo, supuestamente, yo no lo he medido, pero bueno, en las indicaciones indica que, nunca mejor dicho, en las indicaciones indica que el factor Q no se ve modificado. Hay un potenciómetro que causó algo de controversia, que nos lo indica Pedro, que es el Limits, que supuestamente modifica el factor Q en 11 milímetros a cada lado, es decir, 22 milímetros en total. Y bueno, pues que lo sepáis, tener en cuenta esto a la hora de comprar potenciómetro, que no la cuelen por ese lado y ya está, llevar cuidado en ese aspecto. Bueno, creo que nada más que destacar del resto de episodios de esta semana que se me lengua la traba. Madre mía, ¿cómo estoy esta mañana? Estoy aquí hace un día en Caravaca de perros. Bueno, asqueroso. Da lluvia, viento, frío no hace mucho, pero... Y para que me podáis escuchar bien, me he metido aquí detrás de un monte porque estoy sacando a las perras, como he visto el Mintau, para que me podáis escuchar porque si no era imposible, la verdad. Así que tendréis que verme, madre mía. Bueno, a ver, vamos con la previa del dualón de mañana. Mañana, como sabéis, se disputa el dualón de aquí de Caravaca de la Cruz, un dualón especial, especial para mí y para toda la gente de aquí porque corremos en casa y especial para la mayoría de la gente porque no es un dualón al uso. No un dualón como los que se ve en el resto de la comunidad. Es el dualón más duro que hay en toda la región del circuito y posiblemente uno de los más duros que haya en... pues yo no sé si en toda España, pero estoy casi seguro que es de los más duros porque el circuito en bici presenta un puerto, que en ciclismo es un puerto que a lo mejor será un cuarta categoría o un tercera, pero claro, eso lo meten una prueba de dualón a dos vueltas en un circuito de 30 kilómetros, 32 concretamente y claro, pues al final la prueba se hace muy dura, previamente habiendo corrido antes, claro. Bueno, como os digo, la prueba costa de 6 kilómetros, 6,2 para ser más exactos, 6,2 al principio, a pie, 32 kilómetros de bici y luego una vuelta al mismo circuito anterior de la carrera a pie de 3,1 kilómetros. La carrera a pie no presenta mayor dificultad, prácticamente llana, una pequeña subida muy, muy, muy leve antes de llegar a boxes, que habrá que subir dos veces y nada, no presenta mayor dificultad, son dos vueltas y poco más. El año pasado ya se... bueno, este circuito se va haciendo varios años. El año pasado se suspendió el dualón por lluvia, este año va en lluvia, pero parece ser que al final no va a llover, con lo cual vamos a poder disfrutar del dualón este año y nada, y bueno, me lío con el dualón y estoy hablando de los circuitos. Bueno, vamos a hablar de la bici ahora. La bici, me la ha preguntado un oyente del podcast, David Parra, me ha preguntado que hable en la previa del circuito de bici, puesto que no la conoce y así puede... en fin, le puedo ayudar a él y a otros oyentes que no se van con el circuito y vayan a venir. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce el circuito. El de bici me refiero, son dos vueltas de 16 kilómetros para completar los 32 kilómetros del circuito ciclista, en los que se sube en ambos casos, justo al inicio del circuito tenemos un puerto que se llama el caracolillo, que casi todo el mundo, bueno, todo el mundo ha oído hablar de él, y no, es un puerto duro, por la cara por la que lo subimos tiene mayor dureza, pero vamos, por la otra es un poco más suave, pero por la otra se baja, así que la que nos interesa es la que se sube. Tendrá unos dos kilómetros o así de duración, no tendrá más. En seis minutos está subido el puerto, básicamente. Pero claro, es lo que pasa, no es muy duro, pero cuando vienes de correr en una prueba tan corta que se va rápido, pues al final se hace muy duro. Como os digo, el puerto en sí no es excesivamente duro, tendrá rampas del 5%, el 6%, todo lo más, al final aplana bastante y con tal que se corona, el descenso es muy rápido, muy rápido, dando pedales todo el rato y sin mayor problema. El descenso no tiene curvas peligrosas, no hay ni siquiera que frenar, vamos, es muy sencillo. Luego encontraremos una zona de bastante descenso hasta llegar al cruce de la carretera que baja de Caravaca hasta Cejín. Una zona muy, muy, muy favorable, llana y favorable, donde se puede ir muy rápido, donde el viento casi siempre suele pegar, para llegar al cruce este que os comento de Caravaca-Cejín y encarar una larga recta, la recta que se conoce como avenida de Alameda, Alameda de Caravaca, que está llena de árboles a un lado y a otro y es una zona que va con pendiente ascendente, muy, muy, muy leve también, pero que se nota, se nota que va picando hacia arriba, tiene muy poco desnivel, pero va picando y si pega viento en esa zona va a ser una zona bastante dura, yo diría que casi más dura que la parte del caracolillo, diría yo, del puerto. Entonces, pues ahí yo pienso que es donde se van a machacar sobre todo las piernas y sobre todo en la segunda vuelta, que es donde más cansado iremos. Simplemente tiene esas dos dificultades, el puerto en sí y el tramo de la Alameda de los árboles desde el cruce hasta Caravaca, que serán otros tres kilómetros o así, no será más. Al final suma, porque eso hay que hacerlo dos veces y al final fatiga y al final se hace muy duro. Bueno, y luego para finalizar, pues de nuevo el circuito anterior, 3,1 kilómetros para terminar el dualón. Tampoco tiene mucho más misterio. Luego, en cuanto a la gente que viene mañana, pues tenemos bastantes bajas, bastantes bajas en los primeros del circuito regional porque es el dualón de Origuela, de larga distancia y claro, hay muchas bajas, mucha gente se lo ha preparado, gente de Águila se lo ha preparado a todo el mundo y no van a venir y creo que también hay un dualeta por ahí más que no va a asistir puesto que es esa prueba la que están preparando este año y coincide todos los años con el dualón de Caravaca. Una pena, pero bueno, el nivel se ha visto mermado. Participación no ha restado mucha porque hay doscientos y pico personas, doscientos y pico personas, pero sí que el nivel de gente de adelante sí que se ha visto mermado un poco. Pero bueno, en cuanto a favoritos, pues yo votaría, apostaría porque otra vez gana, al igual que Torre Pacheco, Antonio Luis Alcaraz, creo que es el más fuerte, tal y como ha demostrado en todas las pruebas hasta ahora. Habrá que estar muy atento a él y al otro chaval del Vitextra Impulso, a Arturo Lucas, que en bici puede ser que la líen parda como hicieron en Yecla y a buen seguro tienen en mente hacer eso, liarla, intentar machacar al personal en bici sobre las dos ruedas y hay que estar atento, aunque bueno, en cuesta arriba da igual estar atento, al final hay que tener fuerzas para poder seguir al que salga. Entonces pues a ver cómo sale la cosa. En cuanto a mi participación, pues nada, voy a intentar salir algo más rápido que salimos en Yecla. En Yecla salí muy conservador, Caravaca quiero salir algo más rapidillo, intentar intentar hacer un primer sector algo más rápido, seleccionar más el grupo y bueno, y si hay alguien más rápido que vaya por delante, pues pues nada, no voy a cerrarme con nadie, con alguien que vaya más rápido que yo, simplemente voy a marcar mi ritmo y el que venga conmigo bien, el que vaya por delante también bien, no quiero cerrarme con nadie. Así que nada, y luego en bici pues un poco a ver qué sucede y a estar atento y a jugar con inteligencia, nada más. Bueno, creo que no quiero contaros más nada por hoy, voy a ser breve hoy, no voy a calentar mucho la cabeza. Mañana nos vemos por aquí por Caravaca, espero que tengáis mucha suerte, los que no vengáis y vayáis a otro sitio, pues nada, suerte también en vuestras competiciones, entrenad mucho este fin de semana. Sed buenos, ir por la sombra, buscar la felicidad por encima de todas las cosas, nos escuchamos el próximo lunes con una nueva semana, hasta luego amigos.